¿Qué tal esa gente? Aquí otra vez Buitre con otro de los de los capítulos de de explicando video desde cero el capítulo pasado les explica más o menos de la interfaz las alertas que más, los skill points y ligeramente del árbol de habilidades yo creo ahorita les voy a explicar al 100 lo del árbol de habilidades y de las otras dos entre comillas monedas que serían la energía y los puntos de contribución vamos viendo a ver por partes yo creo primero vamos a el árbol de habilidades para que quede como fresco del capítulo anterior entonces le dan a la K ¿Qué pasa? se topan con esta interfaz gigante digamos que están estas primero dos secciones principales por llamarle así hay dos maneras de jugar cada clase hay dos formas de jugar cada clase en este caso sería como pueden ver renacer y despertar ¿Qué quiere decir? cuando ustedes llegan a nivel 56 cuando llegan a nivel 56 su personaje tiene dos opciones bueno sí, sí, sí básicamente es eso porque tienes que hacer ambas misiones o sea, te piden unas misioncitas para poder hacer ya sea el despertar o el renacer pero entonces por ejemplo aquí me dice a mí en mi caso estado actual despertar ¿Qué es eso de despertar? ¿Qué es eso de sucesión? hagan de cuenta que cada personaje tiene tres armas si le pican a la I despliegan su inventario entonces ¿qué son estas tres? estas tres son como sus armas sería arma principal arma secundaria arma de despertar entonces ¿qué pasa? necesitan estas tres armas y cada una le da como diferente está tiene diferente funcionamiento cada una entonces hagan de cuenta que si son menos de nivel 56 no pueden traer esta arma que es la del despertar entonces llegan por ejemplo aquí en el caso de esta clase que es la Dark Knight tiene este espadón largo el Krixmesser creo que se llama algo así entonces tiene una espada larga a dos manos una vez llegado a nivel 56 haces las misiones y te puedes equipar esta arma que sería el despertar entonces cambian entre el despertar y y la arma principal con ciertos ataques o picándole a la C en caso de que sean agua que ni como mi caso entonces ustedes dicen no chingues ese también es una pinche espada larga a dos manos no wey en realidad el arma es el guante es como un guante mágico que invoca esa pinche espada entonces por ejemplo yo en esta arma tengo ataques de espada idiota de espada normal por decirlo así son ataques a melee y con el despertar en mi caso yo tengo ataques a distancia entonces entran acá les dice renacer o despertar si ponen modo despertar significa que como les digo pueden usar el arma de en medio la de despertar valga la redundancia no en caso de que vayan renacer solo pueden usar esta arma entonces dices wey pues eso te está limitando hasta cierto punto si pero como te limitan te dan bufos potenciadores haces que peguen los weyes hacen que pegues muy duro con el arma principal mucho más de lo normal no sé qué quiere decir que estarías simplemente como con la espada todo el tiempo pero pegarías muy duro muy muy duro sin cambiar de arma básicamente son como las dos opciones renacer que sería el arma principal que has tenido desde nivel 1 a nivel 55 y está despertar que sería el arma nueva que te dan el 56 después están estas tres categorías cuando vas renacer esta categoría no la puedes ver ¿por qué? porque si no estás despertar no puedes usar el arma despertar básicamente es eso entonces si estás renacer solo puedes ver esta categoría y esta si es el caso de despertar puedes ver las tres digo puedes ver las tres en todo caso pero no podrías usar estas si estás en renacer entonces por ejemplo principal salen todos los ataques y como potenciadores extra que suele ser lo de aquí de mero bajo de cada clase de cada clase todos tus ataques de arma normal y como potenciadorcitos de abajo fusión de habilidades pues es meramente eso no hay que ser un gran genio fusionas habilidades de principal y te dan una nueva habilidad entonces vamos viendo del principio les recomiendo por ejemplo si quieren ver que es lo que hace cada ataque en vez de presionar el logo presionen el nombre si presionan el nombre no lo compran así se evitan el estar gastando skill points pues básicamente a lo pendejo les recomiendo que le piquen al nombre en vez de al logo entonces aquí les dice por ejemplo este ataque te dice daño 310 por ciento por dos o sea son como los hits los ticks este ataque tiene como si fueran dos golpes cada uno es de 310 y estos son los efectos del ataque precisión más 3% máximo 5 objetivos de chingada tú dices wey esto no suena poquito si lo vas mejorando y va pegando más 371 y la definitiva 684 en 4 ticks precisión 8% como pueden ver suben los efectos entonces se tienen que dar un clavado muy cabrón a todo esto leer qué es lo que hacen sus ataques qué efectos tiene o sea no sólo para su su adversario porque por ejemplo aquí este ataque que es muy famoso de la dark knight aquí te dice por ejemplo el daño los ticks que tiene ese daño el efecto en el rival o sea digo el efecto en ti en este caso te da precisión más 8% y esto que sale como de colorcito es un efecto como de los más importantes que existen inamovible al atacar también yo creo les hago un video totalmente aparte para explicarles estos efectos guardia frontal inamovible este super armor les explico todos después en otro video aparte porque si es un tema completamente distinto pero les ayudaría mucho para combate o para grindeo entonces les digo del árbol de habilidades tienen que meterse mucho a ver qué hace cada habilidad entonces por ejemplo ahorita en mi caso que estoy despertar va a haber algunas habilidades que no puedo usar por ejemplo seguimos con este mismo ejemplo esta la subo la subo la subo la subo para que pegue más fuerte hasta que llego a definitiva entonces me van a decir oye porque hay una que dice zenith ojo no sé qué que es lo mismo pero se le suben hasta más lo que pasa es que cuando vas despertar esta habilidad te deja aprenderla hasta definitiva que es 1350 por 8 si fuera despertar al no poder usar el arma de despertar bufean esta que es de la principal que es lo que les mencionaba entonces en vez de usar esta definitiva me desbloquean esta que se llama zenith por ejemplo entonces aquí les digo pego 1350 aquí miren lo que pasaría si llegas a tope esta habilidad pega 1508 pega mucho más es a lo que iba entonces son las dos maneras como de jugar cada clase renacer despertar cada una te da opciones a las distintas categorías y te tienen que ir metiendo a ver cada pinche ataque a ver qué haces si le sirves y pues ahí van gestionando cada clase en youtube tiene su guía me quiero imaginar la mayoría son en inglés la mayoría como les menciono porque si en español dependiendo su clase pues nada es buscar levanda entonces si se van hasta mero mero abajo hasta mero abajo del principal están como los potenciadores pasivos de su clase este sea la clase que sea se lo recomiendo tener a tope les da vida básicamente solo les da vida este les da daño a monstruos entonces pues también a tope a tope a tope jefe de equipo este esto ya pues es dependiendo cada clase pero como les dice es una pasiva es una ayuda que tienen todo el tiempo dependiendo su clase estos también les recomiendo tenerlo a tope los zenith no los puedo usar reitero los zenith es del renacer entonces yo no lo puedo usar estos son buffitos para cuando tienen la barra de 100% cual barra de 100% esta de aquí cuando tienes el 100% puedes gastarte la furia así se le llama esa barra la furia y te da por ejemplo esto más 30 de PA durante un minuto revientas lo que se te ponga enfrente básicamente esto es para pasarle la furia a algún compañero y esta es la famosísima V que estás matando en una zona y no sé qué y te pegan muy fuerte V adiós eres intangible no te meten daño esto es para escapar ahí nos vimos luego y aquí entra el cooldown tienes 5 minutos dice 4 pero se acaban de empezar esos 4 son básicamente 5 minutos en lo que no puedes volver a usar esta habilidad entonces pues básicamente eso sería la explicación del árbol de habilidades creo que me dio quedó claro creo no sería por ejemplo entonces vienen yo que ahorita soy despertar van a despertar y más de lo mismo se checan ven los ataques ven los estados ven las estadísticas por ejemplo los que yo no uso casi no tengo leveados no le veo mucho el sentido pero los que si utilizo pues a tope y les digo tienen que ir viendo qué es lo que pega cuántos le pega qué es lo que hace qué es lo que le hace el rival cómo se hace también es muy importante aquí siempre te dice hay unas habilidades por ejemplo estas fusión de habilidad que esta si le pones no te va a decir cómo se usa o sí pero Mayus más X a mí se me hace tremendamente complicado y mira por ejemplo la tercera Rabam estas fusiones de habilidades se llaman Rabam este te dice puede colocarse en un acceso rápido y no te dice cómo tirar la habilidad para los ataques que te diga esto que te diga que no te diga cómo se hacen tienes que agarrarlo con el mouse y arrastrarlo hasta que te salga esta barrita en esta barrita pues como pueden ver es el numérico 1,2,3,4,5,6 bla, bla, bla entonces lo pones en una de estas casillas y así es como pegas estos ataques no tienen otra manera de no tienen ninguna otra manera de castearse entonces por ejemplo aquí ese que les mostré le pico al 2 yo lo tengo en la casilla 2 y tira el ataque entonces según yo ahí está el árbol de habilidades entonces ahora yo creo para cerrar este capítulo les voy a hablar de contribución que supongo es la segunda prioridad después de los skill points su segunda prioridad yo creo es conocer los puntos de contribución ¿por qué? porque al principio para uno alguien nuevo no tienes como la certeza de cuánto vale un objeto por ejemplo cuando inicias no tienes casi inventario esto pues es básicamente una barbaridad ¿no? jamás lo lleno pero cuando recién inicias tienes por ejemplo hasta esta barra yo que sé hasta aquí ya no puedes meter más objetos entonces las primeras misiones te dan mucho ítem que no sabes si guardar tirar en lo que más o menos este percibes el valor del objeto que yo creo también les voy a hacer un video explicando más o menos que tires que guardes que te esperes para saber qué pedo les voy a hacer uno completo de eso en lo que sabes qué pedo para que no la vayas a cagar yo les recomiendo tener almacén en las ciudades almacén digo ciudad a la que vayas tener almacén disponible para dejar cosas entonces pero claro no o sea cada ciudad tiene también limitado su almacén no puedes dejar todas tus cosas de que puedes puedes hasta que se llene obviamente entonces para eso necesitas este tipo de moneda que se llaman puntos de contribución la contribución es como la moneda para rentar para rentar llegas das tu feria para rentar algo cuando ya no lo quieras no lo necesites regresas el objeto y a ti te regresan tus puntos de contribución eso es básicamente el punto de contribución es como la moneda para rentar cosas en este juego rentar cosas o servicios también pero bueno eso me meto después en otra explicación más a fondo en este caso por ejemplo para lo que les puede servir es precisamente para eso para comprar más almacén y que tu ciudad no se sature tener hasta la madre de cosas en una ciudad ¿cómo se hace? primero pues primero que nada necesitas contribución ¿no? para poder gastar necesitas tener entonces ¿cómo se obtiene? según yo de dos formas la primera es haciendo misiones me explico por ejemplo le pico a la O te sale todo el menú de las opciones le picas yo que sé por ejemplo a esta la que sea la que quieras pues pero o sea esta fue nada más como ejemplificación y sale este logo este logo que es como una medalla te dice PC pues no te está hablando de una puta PC gamer en la edad media PC es puntos de contribución que es a lo que vamos te dice experiencia 300 completar esta misión te da 300 de experiencia para puntos de contribución entonces aquí tienes un porcentaje al llegar al 100% te dan puntos de contribución esa es una manera haciendo misiones o sea cualquiera mientras vayas haciendo las las principales sugeridas repetibles la que la que quieras cabrón la que quieras todas tienen experiencia de contribución unas más otras menos como es normal pero entonces así se obtienen de manera principal otra manera de conseguir contribuciones cocinando que es una de las actividades que te permite hacer este juego al cocinar a veces te da como un crítico le llamamos como un golpe de suerte que esto aparece de la nada en tu inventario por cocinar entonces te dice por ejemplo intercambia 10 por 900 de contribución o una pendejada así no entiendo si intercambias 10 de estas chingaderas por 900 puntos de contribución y ahí te dice donde le das clic derecho si no me falla con mi dislexia clic derecho y le pones ubicación te dice donde se cambian pero ese es el punto las dos maneras de conseguir este tipo de moneda es haciendo misiones básicamente haciendo misiones y cocinando son las dos formas de obtener contribución entonces una vez que tienes contribución la puedes gastar ejemplo abres el mapa con la M poderosísimo mapa abres aquí mismo en glitch bueno no mejor Heidel para que se vean los tres colores de casita abres aquí en mi caso se ven casas color azul color blanco color gris cada ciudad llamemos si cada ciudad tiene sus casitas disponibles para que tú las rentes hay diferentes funciones que tiene cada casa entonces por ejemplo casa gris que quiere decir que no la puedo comprar casa gris significa que no puedo comprar esas casas porque porque tienen algún tipo de prerequisito hay algo que no me deja comprarlas eso significa que estén en gris en azul que significa que puedo comprar azul significa que yo puedo comprar esas propiedades eso es lo que significa una casita azul entonces por ejemplo vamos a cualquier casita azul que me salga en el mapa le pico y me dice que esa casa si yo quisiera comprarla bueno rentarla como les había mencionado me pide cuatro puntos de contribución esta por ejemplo si yo quisiera son cuatro puntos de contribución y tiene distintas funciones la puedo tener como almacén que precisamente si compras como almacén es donde te desbloquea más espacio en la ciudad para guardar cosas si no también está alojamiento para trabajadores como les dije los puntos de contribución no es solo para rentar cosas o sea también es para rentar servicios puedes tener trabajadores les pagas por sus servicios entonces por ejemplo lo tienes para hacer joyería que en esta casa alguien trabaje y haga joyería que sea refinería que sea astillero o que sea residencia puedes tener tu casita en este juego en este caso yo creo al principio para los nuevos lo más importante es el almacén si lo desbloquean hasta el nivel final lo compras una vez con los puntos de lo rentas una vez mejor dicho con los puntos de contribución y se te habilita el nivel 1 para nivel 2 y nivel 3 se compra con platas pero pues es muy barato muy barato entonces como pueden ver aquí los loguitos yo los tengo de distinta índole tengo almacén tengo alojamiento para algún trabajador y tengo este creo que es un taller de balística no sé una estupidez así pero es básicamente eso ya nada más como resumen rápido esta moneda los puntos de contribución es la moneda para rentar cosas o servicios que obtienes haciendo misiones o cocinando punto así le así englobaría yo los puntos de contribución entonces básicamente yo creo eso sería todo por este capítulo otra vez es un putero de información espero lo razonen tantito ahí le den con calma les sirvo un putero y pues yo creo ahí los dejo para que lo guachen pues ya está bandita entonces ahí los voy dejando voy